Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar la aurora en cada día Mientras en perfume las gardenias Te amaré, vida mía Y verás que será lo que nunca en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Que haya ser que no sientes alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis peras Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía 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 Te amaré, vida mía